Oda, por favor, escúchame, estás arruinando a One Piece, estás arruinando a Luffy, estás arruinando la esencia de las peleas de esta serie, es que no puedo decir esto en serio. Vale, a ver, creo yo que este vídeo era completamente obligatorio después del capítulo 1045. Sí, sé que lo estáis esperando, lo estáis esperando. Zeira 1045, con el culo te la hico, ya sé que lo estabas esperando, el dios de las rimas lo ha vuelto a hacer, el dios Zeira lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto, ha vuelto, ya está, aquí vuelvo a tener dos años. La cosa es que después de este capítulo han vuelto a salir los haters de debajo de las piedras y ha vuelto a salir la gente que, bueno, le cambias algo un poco en One Piece y la gente ya se pone toda loca y quiero hablar de esto. Han salido muchas, pero muchas, muchas críticas y esto la verdad me sorprende porque no me esperaba tantas. De hecho ha habido gente diciéndome, Zeira, haz un vídeo hablando sobre el tema, colegas míos me han dicho, oye, escucha, esto a mí no me ha gustado, esto a mí sí me ha gustado, a lo mejor deberías hablar un poco de esto, ¿a ti qué te parece? A lo que me refiero es al tema de lo que ha peleado Luffy, la forma en la que ha peleado más bien y la forma en la que parece ser que se va a desarrollar, al menos en principio, el Year 5, la quinta marcha. Es decir, hemos visto cómo ha peleado contra Kaido, hemos visto su forma, al menos de inicio de pelea y ha sido una pelea totalmente cómica, basado mucho en animaciones y basado también en un poco hacer el bobo. O sea, ha sido la pelea más ridícula que he visto nunca, refiriéndome obviamente a One Piece y seguramente incluso a Luffy. No sé si ha habido alguna pelea más absurda que esta, pero aunque sea absurda, ha sido mala. La cuestión es que, como estaba comentando, ha habido mucha gente que no le ha gustado esta pelea, que no le ha gustado este estilo de pelea y que consideran que Luffy ha dejado de hacer peleas serias y que esta pelea, que obviamente es una pelea contra un Junko, es una pelea súper, súper seria, se está, digamos, desvirtuando, como que está perdiendo mucha seriedad y está perdiendo mucha validez porque se está metiendo un tono cómico demasiado exagerado. Y aquí, bueno, yo quiero dar mi opinión y quiero contestar un poco a la gente que está dando estas afirmaciones. Lo primero de todo es que para dar estas afirmaciones sobre la pelea de Luffy y tal, tienes que haber visto One Piece. Si no has visto One Piece, no tienes ningún derecho a opinar sobre esto. ¿Por qué? Porque para entender el contexto de esto, tienes que leerte los mil capítulos anteriores. Bueno, Seira, ¿me voy a leer mil capítulos para opinar de una pelea? Sí, porque One Piece es un manga completamente de la uso a los demás. O sea, para entender cómo funciona esta pelea, tienes que entender cómo funciona el manga anterior. Y aún así hay gente que está al día que parece ser que se ha saltado algún arco que otro, porque esto es acojonante. Como digo, he visto mucha gente diciendo que Luffy ya no es serio y todo esto, y simplemente quiero hacer algunos pequeños apuntes y recordar a esta gente algunas pequeñas cosas. Os recuerdo, por ejemplo, la pelea en la que se pone a luchar contra Crocodile, en la cual literalmente se ata un barril de agua en la espalda, se enchufa una manguera, empieza a beber de la manguera, empieza a tener pérdidas porque está agujereado, empieza a salirle agua y se pone a pelear contra Crocodile. Eso a vosotros os parece una pelea muy seria. Ponerte un barril de agua atada en la espalda y ponerte a luchar mojado para intentar hacerle daño. Eso te parece una pelea muy seria. O por ejemplo, cuando con Enel se dio cuenta que con el Haki predecía un poco lo que eran sus movimientos y todo eso, y se puso a hacer el ultra instinto, a hacer el bobo y a hacer así, y a esquivar golpes y tal. Eso os parece una pelea también súper, súper seria. Súper, súper seria. Es que vamos a ver, o sea, hay que entender todo el contexto de quién es Luffy y por qué está haciendo lo que está haciendo. Es decir, ya se nos ha explicado bastante el tema de por qué está peleando de esta manera y por qué la fruta parece ser que le da estas habilidades por el tema de la libertad y que puede pelear como le apetezca. Y también parece incluso que está medio deformando la realidad porque vemos una escena en la que se le salen los ojos a la gente y tal y no sé qué. Eso ya creo que da para otro vídeo. Pero el tema de que Luffy está peleando de coña, que Luffy está haciendo el bobo, que no sé qué. Y vamos a ver, vamos a ver. Luffy lleva peleando serio un montón de tiempo. Luffy lleva peleando serio bastante, bastantes capítulos. Contra Kaido me refiero. ¿Y Luffy le ha hecho algún daño en especial muy grave a Kaido? No, yo a Kaido lo veía borracho riéndose de Luffy y pegándole una santa paliza. Y ahí no veía a nadie quejarse. De hecho, al contrario, veía gente que le gustaba. Lógicamente, es una barbaridad eso. A mí me parece de locos. Pero ahora que Luffy se ha puesto a hacer el bobo, que se ha puesto a divertirse, que se ha puesto a reír y a pelear con Kaido de una forma súper cómica, sí ha conseguido hacerle daño. Ya sé que se debe al despertar de su fruta, pero tenemos que entender One Piece. Es decir, Luffy es una persona alegre, divertida, que se lo toma todo a coña. Ahora tiene un poder nuevo. Luffy se está divirtiendo. La fruta esta parece ser que le aumenta mucho la felicidad, las ganas de reír y todo eso. Es decir, es normal que se ponga a pegar así. Es normal que se ponga a pelear así. Es normal que Oda quiera divertirse haciendo esta pelea. Es normal que veamos esta pelea y nos tomemos a coña que estamos peleando contra un Yonko. Lo que quiere representar Oda es la diversión de Luffy y la superioridad que parece tener ahora contra Kaido porque ahora sí se está divirtiendo. Y esto está muy guay. Esto está muy guay. Yo creo que en los siguientes capítulos incluso es capaz de darle un poco la vuelta a la tortilla, hacer que Luffy pare un poco su habilidad o que se desgaste un poco y que Kaido vuelva a estar por encima, ya que Oda es muy de hacernos esto. Pero creo que tenemos que disfrutar esto y no creo que durante toda la obra las peleas vayan a ser así, aunque podría serlo, pero creo que no es nada malo que estén así. Si me dices que de repente en toda la obra no se ha peleado así y que es un manga súper serio y que no tiene nada de humor y de repente se ponen a meter esta pelea sin ningún tipo de contexto o de sentido, pues diría, oye, que ok, vale, entiendo la crítica. Pero One Piece es literalmente comedia, bromas y coñas todo el rato. Es decir, si yo mismo hago coñas de todo lo que pasa en One Piece, o sea, es que es acojonante, es que es acojonante que salgan estas críticas. Es decir, parece que no has entendido One Piece si estás criticando esto. Yo entiendo que te pueda gustar más o menos su habilidad, pero que digas que no tiene sentido, que es una mierda, que no sé qué, eso ya no son opiniones, tú estás afirmando. Yo puedo decir, a mí no me gusta esto, vale, lo puedes decir, perfecto, no pasa nada. Pero que digas, Oda ha arruinado el manga, Oda ha arruinado Luffy, Oda ha arruinado las peleas. Pero, léete los otros mil capítulos, que Luffy lleva haciendo el bobo toda la vida. Luffy lleva haciendo el bobo toda la vida. Siempre tiene que estar haciendo el bobo, porque es nuestro Luffy, porque Luffy es así. Si Luffy fuera serio, sería, yo que sé, un prota de alguna serie random, tío. Sería un prota super edgy y super serio y ya está, sería un prota genérico de muchas series. Pero a mí me mola y a One Piece nos mola mucho por Luffy, porque Luffy es bobo y lo queremos un montón. Y yo quiero que sea así. Y cuando toca ser serio, lo es y punto. O sea, no sé, no sé, me cuesta mucho entender estas críticas. Me jode mucho que se critique tanto a One Piece por estas cosas, porque creo que tú puedes dar ciertos argumentos sobre ciertas cosas, pero es que estas cosas que están saliendo últimamente con la quinta marcha, parece ser que como ha sido algo super mainstream, está atrayendo a todos los bobos de todas las partes del mundo que se reúnen en convenciones de bobos, intentan juntar su poder de bobo para hacer boberías. Y no les sale, no les sale. Es que no tiene ningún sentido. Yo entiendo que digas, hostia, pues a mí no me gusta esto. Vale, perfecto, no pasa nada, es tu opinión. Pero tío, por favor, por favor, ¿cómo me vas a decir que no tiene sentido esto? O sea, de verdad, me da mucha rabia. O sea, me jode tener que hacer este vídeo, me jode bastante tener que hacer este vídeo, pero tío, espabilamos un poquito, espabilamos un poquito, subimos un poco más el nivel. Es que esto es acojonante, tío. Es que me da mucha rabia, tío. Pero aquí no solo quiero dar mi opinión, quiero que me dejéis la vuestra en los comentarios también, porque me interesa ver qué pensáis. He visto mucha gente por redes quejándose, he visto otras que les ha encantado, y quiero que me dejes en los comentarios si te ha gustado o si no. Pero con total respeto, es decir, si me vas a poner boberías como que han arruinado la obra, pues para eso no comentes, o sea, ahorratelo. Ahorra este tiempo de tu vida en decirle a tus padres que te den un abrazo que se nota que te hace bastante falta. Porque es que, es que, es que me enfado, tío, es que me enfado, que me enfado. Pero bueno, que sí, que ya está. A mí me ha gustado el power-up, a mí me ha gustado la forma de pelear, y espero verla un par de capítulos más. Veremos a ver si Oda de repente vuelve a meter una pelea seria con esta quinta marcha, o simplemente va a poner peleas cómicas todo el rato, no lo sé. Así que, bueno, eso, déjamelo en los comentarios. Recuerda dejar un pedazo de like si te ha gustado el vídeo. También te puedes suscribir al canal para ver más veces la carita más fachera, y el mejor youtuber, y el más sexy, y el más humilde de toda la comunidad de One Piece. Con diferencias sobre el resto, y para seguir escuchando mis rimas, que aunque otros intenten copiármelas semana tras semana, soy yo el que las inventó en la comunidad de One Piece. Pero antes de que te vayas, por la parte de aquí te dejo una lista de reproducción con mis mejores teorías para que le eches un vistazo, porque digo cosas bastante fumadas, pero también son muy entretenidas y muy interesantes. Y por la parte de aquí te dejo más vídeos hablando sobre el tema de la quinta marcha, de Joy Boy, y todo esto que seguramente te interese bastante. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.